¡Chatarro! ¡Dominas! Si los profes te hacen el pare, caballero nomás. Oiga, un saludo para ustedes con todo cariño, la chola chabuca. Y sinceramente, como me aprecio, solo a venir a saludarlos y a desearles mucho éxito a esta promoción. Estamos en el segundo aniversario del TV Informativo Ignaciano, un saludo. Un saludo para este estupendo informativo, que sigan cada día superándose. Y recuerden que la mejor comunicación es la que es objetiva y sincera. Gracias. 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 Gracias.